Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este No lo abras jamás, una obra autoconclusiva de uno de nuestros mejores dibujantes, de los más internacionales, aunque aquí, como la mayoría de las veces, no sea tan reconocido como se mereciera. Ken Nimura, ganador de Unesner, por Soy una mata gigante, recién publicada, republicada de nuevo en España, que ha sido uno de los pocos occidentales que ha publicado directamente en Japón, en una de sus más grandes editoriales, Shokakugam, y que, bueno, es un autor continuamente experimentando, continuamente evolucionando su estilo. Aquí tenemos tres historias, tres historias que adaptan leyendas japonesas y las hace con un estilo, con una evolución, con una economía de medios que es para quitarse el sombrero.